Bomberos australianos se desnudan por buena causa en el nuevo calendario 2023. Así es, cada año los bomberos de Australia realizan un calendario que hasta la fecha ha sido uno de los más vendidos del mundo. En este 2023, este calendario cumple 30 años de existencia, lo que lo hace aún más especial. A la fecha se estima que ha recaudado más de 3.2 millones de dólares, que ha sido donado a diversas organizaciones benéficas. En las fotografías podemos ver a toda clase de animalitos que van desde perritos, michis, patos, caballos, erizos y hasta koalas. Cabe mencionar que varios de los animales provienen de fundaciones que se dedican al rescate y preservación de animales. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.